Estas son las noticias más importantes de la semana. En un minuto o más o menos. ¿Estamos listos para comenzar? ¡Sí, capital! ¡Estamos listos! El gobernador de la provincia de Santa Fe se reunió con la representante argentina ante las Naciones Unidas. Y el principal objetivo del gobernador es aumentar las exportaciones, porque Santa Fe es el motor productivo de la Argentina. ¡Tiene razón! Esta semana se realizó la presentación de la nueva web Formación para la Igualdad. En esta nueva página vas a encontrar toda la información que necesitas acerca de diplomaturas, cursos y formaciones que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Y también toda la información acerca del nuevo curso obligatorio de la Ley Micaela para trabajadores y trabajadoras del Estado. En la ciudad de Rosario se realizó la previa del Mundial, con periodistas reconocidos de la ciudad de Rosario y además con el gran Horacio Pagani. No violencia, sin violencia. Fue una charla de debate en donde participó la gente y además los periodistas dando su opinión sobre el Mundial. En Santa Fe Flash estuvimos presentes y está todo. Tenemos dos noticias de deportes, pero tenemos una buena y una mala. La buena es que la provincia está participando de los Juegos Nacionales Evita para personas mayores. Pero muy bien Y la mala es que el Santa Fe Sino Giovanni Lo Celso se pierde el Mundial. Pero muy mal Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Nos reencontramos la semana que viene con más información.